¡Let´s go! Pidgey contra Pidgey A ver, soy bastante más nivel que tú y estoy evolucionado No debería de ser ningún problema esto Acabo de recetar, por cierto, que han subido la cuenta oficial de Suikoden Pues un vídeo con comparación del clásico al nuevo Nada que no hayamos visto ya, por cierto Pero bueno, como está todo junto y tenemos un único vídeo, pues lo recetito a por si queréis ser uno ¡No! ¿Por qué os he tornado? El 27 Otro a poco hay pájaro aquí en mi equipo Pues sí, me toca cambiar, ¿no? Me toca... Esperamos A ver, se vende ya el psico rayo... Bueno, se supone que el 27 prende psico rayo, me lo he dicho, así que... Por lo menos que sea un segundo ataque de daño Pero ahí mismo no tiene nada, no tiene uno Pero ahí está El 25 rayo es una mierda, pero bueno Eh... Te voy a quitar la anulación, porque de transportación a una mala puede ser absolutamente interesante tenerlo Creo que... No, ahora ya estamos bien Vamos a por el psico rayo, vamos, que el psico rayo... Pero no sé si falla mucho, creo que ha fallado mucho Tiene bastantes BP, eso es bueno Tiene bastantes BP, eso es bueno Me ha tirado 5, eh ¿Cómo se atreve el Pikachu a darme 5 de vida? Vale Pues... Mantenemos así, ¿no? En principio Seguimos con el Pidgey El Pidgeot Aquí había un combate Y aquí había una zona de hierba Ah no, este no es para nada, estupendo No tengo el agua Combate, combate Pues vámonos Y el casino Nunca jugué al casino Nunca jugué al casino El casino está... Te dan a Polygon Y tampoco es así Curiosones Pero tenéis que jugar un montón Veamos a parecer Por igual, hoy, que bien me vendría El... El Big Tribal, eh Big Tribal no, el otro Como se llama... No me acuerdo como se llama la evolución, pero bueno Muy bien, ven A Polyguag A ver, debería de ser inteligente Y ya que estoy en turno a todos un poco Pues ya que lo subo en condiciones, ¿no? Con su... Con su batalla por tipo Perdemos menos tiempo A ver... A ver... Este también evolucionaba por piedra agua, por intercambio, por algo de eso, si no me equivoco Me equivoco Me equivoco se llama normal el Polyguag Bueno, el Polyguag sí Pero el Polyguag no Bueno, por el estilo Bueno, por el estilo No va No va No, tío, Veneno, no Por favor, eh No será estudiante Voltor Corramos Eh... El problema es que puedo sacar el tramo, separar el volto Mi equipo contra los eléctricos es mierda Mucho bajo Oye, pensaba que ese corrallo fallaba mucho, pero no parece que falle mucho, así que bien Diría muchos PP Cofi Vamos a retomar otra vez al que le toca Que se subo de nivel más o menos por orden La polucion, tío, la polucion... Me quita muy en la mierda, pero como tempré... Da todo asco La polucion, tío, la polucion... Bueno... No lo sabremos nunca Joder, punto Voltor, tío Como se echa de menos reparete experiencia Que ropa o pali reparete experiencia del meta de ello Y los juegos de ahora, que gane experiencia por capturar pokémon simplemente, entran de tiempo, tío, tío... ¡Ah! Se le dio, ¿eh? Vale, aquí también he dicho que habrá objetos por ahí perdidos. Vale, con esto ya puedo abrir la ciudad naranja y con esto ya puedo conseguir el psíquico que no me interesa. Y las piedras de evolución, algún MT y tal. Aquí creo que había enviado algo así, me interesa. Vale. Vamos a ir a Ibi. Esto sí. Ibi. 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 Y yo voy a ir ahora. Directamente. Así me lo quito de en medio. Ibi. 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 Ibi, conseguió, vale, me voy a comprar una piedra de hoja, supongo, voy a comprar primero el agua de la máquina, aquí me daba un vuelo, pero era después, era por otro sitio, ¿verdad? Sí, era después, no sé si puedo ir por el vuelo ahora, no, no, había un Snorlax también, vale, a ver, esto no es, bueno, coño, hay gimnasio, no me acordaba del gimnasio, este gimnasio que sufrir, eh, porque al final yo tipo planta, no estoy yo preparado, que digamos, a ver, que hemos vuelto a las tiendas que había aquí, las MTs, bueno, creo que algún día las compraré, pero como no me las sé, Super Bowl, el referente, cuidado, el referente, llevar a ver el momento lo utilizaré, no, no, todavía no he comprado una limonada, ahora voy, ahora voy, estoy yendo, voy de camino, ¿me quiero vender nada? De hecho, no tenía que ser limonada, aunque sea agua, se le vía, ¿no? Vale, piedra, vengo para la piedra hoja, para evolucionar al Big Tribble o al Bull Primero, como coño se llame. Tengo que tomar los ataques y tal para ver cuándo evolucionarlo, pero yo creo que ya se puede evolucionar. Estas cosas no las he visto yo en la vida, nunca. Y esto, menos. Y metemos la MTs también por aquí, ¿no? Bueno. Agua. Vale, no sé si comprarme las MTs. Bueno, ahora mismo, ¿para qué? Me ocuparían espacio y no me sirven para nada. Paso de MTs por ahora. Lo que no sé es cómo voy a hacer para matar al gimnasio de este ciudad. Aquí en principio he asesinado mi tubo, porque aquí viene Snorlax. Efectivamente. Aquí está lo de vuelo, que no sé si me lo dan ya. O no. Ojalá que sí. Y ya, le enseño vuelo al Pichi. Y ya, le enseño vuelo al Pichi. Vale. Pues vuelo por... Atacar en haciendo. O que molino, pero atacar en. Menos guti todavía. ¡Listo! Listo. A ver si puedo utilizar al vuelo, pero creo que todavía no puedo. Ah, pues sí. Ah, pues bueno, ¿entonces se puede utilizar con la... con Trueno? No, no lo sabía. Me voy a darle el agua ya, el hombre este, que si no, no se me olvida. Por esto ya podemos conseguir ya el Pokémon tipo lucha, ¿no? A Hitmonchan o Hitmonlee. Pero bueno, por ahora, gimnasio. Ahora lo importante, lo importante. Que me revienten. No hay nada más, ¿no? Aquí, si no es un poco. Esto es todo grande, pero no hay nada. Y esto es el Casino y el Casino. El Casino es este, ¿verdad? Ah, no, esto es lo de los premios. Ah, es verdad, el Monedero. Bueno, no he conseguido el Monedero. Me lo daba un papo de aquí, ¿no? Porque tenía un Monedero, tío. No, no me lo daba... No, no, el Monedero me lo daba... ¿Qué me daba el Monedero, tío? Era aquí, era en el edificio este de... ¿Alguien de por aquí? No, no me suena tampoco, ¿eh? ¿Quién coño me da el Monedero, tío? Qué fuerza. Me estoy yendo por aquí, pero por aquí no es. Seguro. Y el tope con él, la cuarta pared. Es el que me da el certificado, ¿no? Lo que te compré, todo lo que te entera. ¿El certificado no se puede como imprimir o algo así? ¿O me estoy inventando? No me acuerdo el Pundido Monedero. A ver, es por aquí seguro, pero... Creo que no es una casa desde debajo. ¿Es una cafetería? Algo así, ¿una cafetería me suena? A ver... Chiro, es este vago. No se puede hacerle la perra. No se puede hacerle la perra. Lo que pasa es que en principio... Podemos hacerle trampa con la droga de perra y... ¿porrarnos o qué? de un poco de monstruos que sería un poco Pero bueno, está un poco feo. Mira, los que trampitan la dragaperna con el logo con todo guardado rápido. Me sale de manera por el suelo o algo así. Yo sé que me cambié a dinero por fichar, ¿no? Vale. A ver, ya digo, puedo hacer trampitas y tal para conseguir al poligon y al cangas canito al rollo ese. Pero aquí, pincita, trin y poligon. Bastante bien, eh. Ahora me da igual y tal que te lo tengo. Y eso es un MT que, bueno, entiendo que también está bastante bien. De esos dos se pueden conseguir menos el poligon, puede ser. ¿Qué equipo llevo para un líder de gimnasio? A ver, llevo vuelo. Con vuelo vamos a hacer el gimnasio entero, en principio. No voy a dar tiempo a hacer mi gimnasio ahora. Esa es la sensación, ¿verdad? Pero yo creo que un vuelo... No sé que son gimnasios en nivel super alto, pero... No creo. A ver, que no da tiempo. Voy a dejarme... A ver, voy a poner directamente a este, que no tiene sentido. Y que sea lo que tenga que ser. Y he hecho a contar a todos los entrenadores, vamos viendo el nivel y tal, y ya. El boss no... No sé si me dará tiempo. Bueno, el boss. La líder de gimnasio. El 23. El salto, eh. El vuelo tarda un huevo, tío. El problema de vuelo es que... Entre que salta y hace el ataque... Es un ratón. Y aquí, chavos, me voy a poner... Quetado. 15 vuelos tengo, ¿no? Son pocos. Me voy a poner una cosa, un segundo. Antes de seguir... Tengo al nivel 26 al pavo ese. Tengo cosas abiertas todavía para dejar. Cuando... Big Tribble... Ah, es con piedra a hoja. Piedra a hoja, no. La que tengo es piedra a hoja, o no es piedra a hoja. Lo mismo no me sirve. La piedra que tengo yo no me sirve, ¿verdad? Me voy a dar cuenta. Yo tengo una piedra a planta, ¿es la misma? Ah, no es piedra a hoja. Pues eso. A ver. Yo tengo al pavo este en el 26. Aquí está, nivel 26. Me voy a prender ácido al 29. Vale, ¿y el Big Tribble qué? Si evoluciono, es lo mismo. No. Si evoluciono, no aprende nada. Ojo. O sea, que si quiero aprender cosas... Como hoja afilada, por ejemplo. Tengo que aprender al 38. Y ya después... Hasta ahí. Porque aprende... Aprende hoja afilada a nivel 1. Pero a nivel 1. ¿Big Tribble a nivel 1? ¿Hoa afilada para qué? Si no hay nivel 1. Pues vaya mierda. Bueno, tengo que evolucionar a Big Tribble a nivel... 49 para aprender a todos sus ataques. O como mierda eso. Tengo que buscar otro pogón para corte. A ver, creo que me puedo hacer combate directamente en plan a base de vuelo si he acabado por encima. Me he equivocado. Menos mal que no me ha ganado. Menos mal que no me ha ganado. Cuando suba mucho de nivel, puede solicitar los vuelos por... Por tornado, pero... Entiendo que el líder y no se tendrá al nivel mío. Tendrá al nivel 27, 28, supongo. Quiero suponer. Aquí la gran pregunta es... Si voy a utilizar siempre vuelo y chaco... Merece la pena echar contra el resto de gimnasio simplemente para que suba de nivel este. O voy directamente a por el líder y ya lo mato y me pido de en medio rápido. O voy directamente a por el líder y ya lo mato y me pido de en medio rápido. A ver, si voy a utilizar siempre vuelo, lo mismo me lo paso, plan, súper rápido estos combates, ¿eh? A ver, si voy a repetir siempre vuelo, 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 así que tampoco me parece la pena. Tengo un juego tipo bicho, no tengo ninguno. No hay fuego ni bicho. Así que... GG. En el medio subiré de nivel... Con el... Se va a dar puestos, la verdad. Pues si vas a prender un ataque o algo así, lo pierdo. O evoluciona o alguna cosa de esas. Bueno, esto voy a hacer súper fuerte al piki, porción. De hecho, posiblemente evolucione, antes de intentarse al líder. Si me evoluciona, casi casi. Por ahí se va a quedar. Has fallado, ¿eh? Varios veces ya. Y sí, no, por qué es... Un momento sin pep. ¡Ah! Aquí no lo pienso, no lo estoy mirando. voy a ver cómo andan me queda uno este va a mostrar un game normal porque se viene a ver el nivel 30 estoy señal de por encima aún sin vuelo repetición guarda y un montón de gente de ello y más rápida valiente bien a curar voy a curar en un segundo y el ramato minas me queda un combate y vale a ver pensaba que me costara más pero claro no me acordaba de que he conseguido vuelo aunque se consiga vuelo mejor dicho así que con eso el paseíto de hecho ya supongo que ya casi todos eran paseíto porque ya me queda bueno el de veneno el de veneno como no me sé la realidad del veneno no lo tengo tan controlado realmente y el de psíquico lo tomo como neutral es estándar la verdad ahora viene cuando estoy a punto de acabar como siempre no tiene mucha vida tiene toda la vida se fue el último que se suscribió y mató al último bus que te hace que haces el pokemon bien bastante tranquilito la verdad avanzado un poco al menos voy a hacer un gimnasio ahora voy a acabarlo de hecho ya y nos vamos a bueno a ir pero el próximo día ya no metemos en el próximo día ya no metemos en el próximo día estoy confiando en el pichy veremos a ver si no me voy a hacer las putadas no 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 Nivel 31, si quiere aprender ataque ala, bueno aquí sí lo vas a aprender. Vas a perder... pues me va a aprender remolinos. Ya con esto tiene dos ataques de tipo vuelo, así que con esto ya... De hecho, no sé probar el ataque ala antes que eso. ¡Hala! ¡Al lío! Último combate del día. Se viene. ¿No está la gente? Pues no sé. Verano anda por ahí, supongo que al mismo sea su directo y... Y estamos un poco andando por ahí, pero bueno, se habrá de esas cosas. He tenido vida. Vaya de verme. Victribble, nivel 29. Bueno, estoy diciendo cuando vuelo, creo que va a ser mejor que ataque ala, eh. Y el 29. Es bastante nivel, eh. Uff, no me ha que ha fallado. Voy a atacar rápido que mato. No me la juego a otro... a otra repetición. Está Ángela, está Ángela, otro asco, eh. Está Ángela. Déjenme, por favor, eh. ¿Me mataron un ataque rápido? No me la juego. Soy muy rápida, así que... Hago súper efectivo y hazlo. No me la juego por velocidad perder el daño, yo creo. Vileplume. ¿Nivel 31? ¿29? No me la juego, compañero. Ya me jodería. Bueno, nos ha protegido. Ah, no, nos ha protegido. A. Hechos críticos, eh. No me la ganas. Hasta luego. Sencillo. Sencillo por el Kudopiji. Si no, estoy en la mierda. Pero bueno. Nivel 32. Este se va a ir al 32 o al 36. Prácil, creo. Nivel 32, creo. Me doy arcoiris Ahora que el Pokémon de nivel inferior a 50 dableca Me da igual Y ahora que el Pokémon muese la fuerza Me queda mucho para eso Me cago en Ok venga vámonos voy a guardar las cosas en el pc no tengo pasión bueno a ver este obviamente este señor se va bien este señor se va aquí y este este está aguantando en el que yo quisiera pero bueno vale bueno ahora voy a dejar los objetos porque tengo un montón de mts y tal y no tengo espacio no recordaba tanto problema con el espacio en este juego supongo que utilizaba las mts del tirón quizá o algo así en su momento a ver de qué barco fuera la mt fuera de fuera los eteres realmente me vean igual no ah 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 Digo mucho que nunca me encuentre en una situación tan 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 problemática como para el... Y la sumo también, si ya la he utilizado... Si la tengo que utilizar ya la sacaré. Una piedad lunar tampoco la quiero, no voy a evolucionar a nadie por ahora. EMT... EMT... La Vuelo... La EMT21... Y debe de guardar el monedero. A la piedra a hoja también. Y el monedero no creo que lo voy a utilizar sinceramente. Y hasta ya la Super Bowl cuando se me gaste y ya la Super Bowl cuando se me gaste. Hasta que consiga Ultra Balls y ya más de toda la mierda. Vamos a guardar para... perdón, a curarnos para curar a... Al Piggy y los PP's. Y listo. Y al día siguiente pues Team Rocket. Y quizás todos los Pokémon. No sé si le da tiempo para dos cosas. Y a la... Y a la... Y a la... Gracias por ver el video.